hoy le dedica un buen texto justamente a tratar de explicar todo ello. Por ello lo hemos invitado, José, te saludo y te agradezco de antemano, lo hemos invitado para que nos ayude a entender la dimensión de este asunto, porque esta empresa Ticketmaster no solamente va a ser investigada en México, sino también está siendo investigada en Estados Unidos, porque no es la primera vez que incurre en irregularidades. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buena tarde, mi querido Pepe, gracias por la invitación. Pues adelante, estamos hablando de que defraudaron, hasta el momento se habla de cerca de 2.000, 2.000 denuncias, demandas, pero por lo pronto tú tienes el dato, fueron 1.600 personas las que fueron defraudadas en el momento en que se presentaban para presentar sus boletos y poder entrar al estadio. 1.600 personas con un boleto en la mano que compraron desde febrero en preventa a 8.000 pesos, Pepe, a 8.000 pesos cada boleto. A esas 1.600 personas que se presentaron el viernes, no les dieron el servicio. Estima Profeco que van a ser 200 más, más otras 110 en total del sábado. Así que, en efecto, son 2.000 personas que desde febrero en preventa compraron y no les hicieron válido. ¿Qué sucedió, Pepe? Ya lo comentabas, duplicidad, duplicidad. Duplicaron los boletos de manera fraudulenta. Los duplicaron porque quien tenía el asiento, por decirte algo, un A1, bueno, ese asiento A1 se lo vendieron a otra persona. Entonces, a la hora de entrar precisamente al estadio azteca, ellos que van más o menos al control, te decían, no, en este momento puedes entrar por la puerta 6. No, ahora vete a la puerta 5. Sabían que ya habían duplicado los boletos, al parecer, y entonces te mandaban a otra puerta para ir teniendo un mínimo de control de eso. Pero, pues, se les salió de las manos. Eran 80.000 personas las que querían ver a Bad Bunny. Se les sale de las manos. Y, Pepe, no es la primera vez que estamos viendo este tema con Ticketmaster. Con Ticketmaster ya vimos problemas que tú quieres comprar en línea y a los 15 minutos se acabaron los boletos. Te ponen en la fila número 15.000, luego 30.000, luego 50.000. Nunca llegas a comprar los boletos. Entonces, sí estamos hablando aquí de una empresa totalmente monopólica y es curioso, es monopólica aquí en México y también en Estados Unidos, donde tiene tantos problemas por un concierto de Taylor Swift que la están investigando en el Senado para poder romper el monopolio allá en Estados Unidos. Sí, le pasó con la cantante Taylor Swift, ¿no? Simplemente la gente se quedó, como tú dices, en la fila digital. Nunca hubo boletos y el mundo superandi es similar a lo que pasó con el asunto de Bad Bunny. Caray, el asunto de Ticketmaster en Estados Unidos llegó al Senado, Pepe. Llegó al Senado, Pepe. Fíjate que aquí sí llama la atención porque ya la Comisión Federal de Competencia Económica la había visto a Ticketmaster desde 2015 a 2018, lo había investigado, le puso sanciones, le puso compromisos para que dejara las exclusividades de inmuebles, para que dejara las exclusividades de artistas. No lo ha cumplido. Hay que decirlo, Ticketmaster no lo ha cumplido. Y ahora, bueno, vemos las consecuencias. Fue con el concierto de Dua Lipa, fue con Harry Styles, fue con Daddy Yankee, fue ahora sobre todo con Bad Bunny. Entonces, sí, es un fraude al consumidor. Esperaríamos que Profeco ponga la multa más alta, por lo que tiene dientes Profeco, sería del 10% de los ingresos anuales de Ticketmaster. Vamos a ver si Profeco, esperamos que lo logre. Es lo que debería de hacerse de inmediato y, desde luego, reponer a las personas defraudadas el íntegro, el dinero que gastaron y una indemnización, como decía el propio Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, porque no se vale. Tú bien lo acabas de hacer notar. Mucha gente llegó de otros puntos de la República Mexicana, pagando boletos de avión, hospedaje, alimentos, en fin, y todo esto se fue a la basura por esta desorganización fraudulenta, producto de un fraude, de una tranza grave en contra del público y eso el gobierno lo tiene que ver con mucha claridad y objetividad y el castigo debe de ser severo, como bien apuntas, Pepe. Debe ser severo el castigo, Pepe. Esperemos este 10% de los ingresos y debe meterse de lleno las autoridades. Otra vez la COFESE, otra vez incluso Profeco, ve realmente que esto ya no quede otra vez en la venta de boletos donde sea monopólico. Es monopólico desde la preventa. Después es monopólico de cómo manejan el boleto. Si quieres imprimir el boleto, te sale más caro. Realmente, por todos lados ponen un costo adicional que te sale elevadísimo el precio del boleto para ver un espectáculo en vivo en México, por lo cual, bueno, estamos hablando de un monopolio que impone las condiciones que quiere. ¿Esta empresa a quién pertenece? ¿Pertenece a LibNation? LibNation es una empresa enorme de espectáculos en Estados Unidos. Es la dueña de Ticketmaster en Estados Unidos. Y el 49% aquí en México pertenece a CIE, CIE, la empresa de espectáculos en vivo. Pero, pues, al parecer quien mantiene estas prácticas muy hechas desde Estados Unidos es LibNation. Pues te agradecemos mucho, Pepe. Y usted que nos hayas ayudado a contextualizar debidamente para darle dimensión a la que merece este fraude que se cometió contra tantos miles de personas. Ojalá haya el castigo correspondiente. Que estés muy bien. Esperemos, Pepe. Muchas gracias. Buena tarde, Pepe. Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte.